...quilos de clorhidrato de cocaína. La droga estaba lista ya para ser enviada al extranjero. ¡Alto, policía! ¡Alto, puto! ¡Alto, puto! ¡Alto, puto! ¡Alto! ¡Alto, policía! Así se llevó a cabo este operativo que duró alrededor de 15 minutos. ¡Alto, policía! ¡Alto! El enfrentamiento armado entre un grupo de narcotraficantes y la Policía Antidrogas ocurrió en el Cacerío 2 de Mayo, ubicado en el distrito de Chipurana, a ocho horas de la ciudad de Tarapoto. ¡Alto, policía! ¡Aquemos costales! ¡Aquemos costales! ¡Aquemos costales! Los agentes ingresaron a una pista de aterrizaje clandestina localizada en el sector La Botadita, donde los narcotraficantes se preparaban para camuflar 280 kilos de clorhidrato de cocaína dentro de una avioneta para enviarla al extranjero. En el lugar también fueron detenidos Moisés Amasifuén Novoa y Walter Guzmán Sandoval. Además, se decomisó un deslizador, dos armas de fuego y siete costales con paquetes de un kilo de cocaína que tenían una marca con la letra M. Los detenidos fueron trasladados a la base del Departamento Antidroga de Tarapoto, donde permanecerán 15 días. Luego de esto, el fiscal a cargo solicitará prisión preventiva para continuar con las investigaciones.